Poderoso equipo, cordial saludo. Continuamos con Glibera, poder en la anatomía. En esta ocasión vamos a hablar de las generalidades de las articulaciones. Las articulaciones las vamos a definir como estructuras que relacionan los huesos y los cartílagos que conforman el esqueleto humano. Podemos tener articulaciones interóceas cuando la articulación está mediada por la relación entre huesos. Articulaciones de tipo osteocartilaginosas cuando la relación es entre un hueso con un cartílago. Articulaciones intercartilaginosas cuando solamente se relacionan cartílagos. Las articulaciones se van a clasificar teniendo en cuenta dos parámetros. El tipo de tejido articular y el grado de movilidad. El tejido articular es la interfase que está mediando esa unión o esa relación entre huesos y cartílagos. De acuerdo a este parámetro tenemos articulaciones fibrosas cuando el tejido articular es un tejido membranoso como el tejido mesenquimal. Articulaciones de tipo cartilaginosas cuando la interfase articular corresponde a un fibrocartílago o tejido conectivo cartilaginoso de tipo fibroso. Y las articulaciones de tipo sinubial que involucran varios tipos de tejidos como por ejemplo cartílago hialino articular, tejido conectivo denso regular y líquido sinubial. De acuerdo al grado de movilidad tenemos tres tipos de articulaciones. Las sinartrosis que son aquellas articulaciones que no presentan ningún grado de movilidad. Las anfiartrosis, articulaciones que presentan una movilidad ilimitada o restringida, también llamadas semimóviles. Y las diartrosis que se constituyen como las articulaciones más móviles del cuerpo humano. Las articulaciones de tipo sinartrosis o fibrosas, ya dijimos articulaciones sin ningún grado de movilidad, son aquellas articulaciones presentes en aquellos sitios donde se requiere formar cavidades compactas de protección, como por ejemplo a nivel del neurocráneo. En este caso, las estructuras óseas están unidas a través de este tejido conectivo mesenquimal, que en algunas regiones del neurocráneo es un poco más extenso, recibiendo la denominación de fontanelas. Este tejido conectivo mesenquimal no solo se encarga de mediar la articulación, sino también de favorecer el crecimiento del hueso del neurocráneo, es decir, la osificación intramembranosa. Las suturas es la denominación que se le da a las articulaciones entre los huesos del cráneo. Aquí estamos apreciando cuatro tipos de suturas. La sutura dentada, cuando las superficies óseas presentan dentelladuras o este tipo de dientes aserrados. Este tipo de sutura está presente entre los dos huesos parietales. Tenemos la sutura escamosa, que es aquella articulación donde las superficies óseas se presentan talladas en bisel o en forma de estacas, como por ejemplo la articulación entre el parietal y el hueso temporal. La sutura plana, cuando los bordes articulares de los huesos son lineales, por ejemplo entre los huesos nasales. La esquindilesis es un tipo de sutura donde un hueso presenta una prominencia en forma de cresta que se articula con una ranura ósea, por ejemplo la articulación entre el esfenoides y el bómer. Todas las suturas del cráneo pertenecen a las articulaciones de tipo sinartrosis o articulaciones membranosas. Las gónfosis es otro tipo de articulación de tipo sinartrosis donde la raíz del diente se articula con el alvéolo óseo, una cavidad cónica excavada dentro de los huesos como los maxilares y la mandíbula. Ejemplo de gónfosis, las articulaciones alveolodentales. Tampoco tienen ningún grado de movilidad. La articulación de tipo sin delmosis es otro tipo de articulación de tipo sinartrosis donde los extremos distales, en este caso de la tibia y la fíbula, se articulan y están reforzados por una serie de ligamentos cuyo papel es precisamente anular cualquier tipo de movilidad, en este caso para impedir la separación de las superficies óseas. Las articulaciones de tipo anfiartrosis o cartilaginosas que son aquellas que presentan una movilidad limitada suelen ser de tipo sínfisis. En estas articulaciones, por ejemplo, presentes en la columna vertebral, entre los cuerpos de las vértebras existe un cartílago de tipo fibroso. El papel de ese cartílago es favorecer el movimiento de un cuerpo vertebral sobre otro cuerpo, pero esa movilidad va a presentar un grado de limitación. Las articulaciones de tipo diartrosis o sinoviales son las más complejas. Son articulaciones que se caracterizan porque tienen mucho grado de movilidad. Las superficies óseas que participan en la articulación están desprovistas de periósteo. El periósteo es reemplazado por un tipo de cartílago y alino modificado llamado cartílago articular. Entre las superficies osteocartilaginosas se abre un espacio denominado la cavidad articular. Este espacio contiene líquido que se produce por filtración desde una membrana llamada la membrana sinovial que externamente es reforzada por una cápsula fibrosa del tejido conectivo denso. Alrededor de esta cápsula fibrosa aparecen otros refuerzos como ligamentos y tendones. Las articulaciones sinoviales se subclasifican. Vamos a tener las articulaciones en bisagra, también denominadas trocleares o jínglimos. Este tipo de articulaciones actúan como un brazo mecánico que se mueve en un solo plano. El ejemplo, la articulación del codo que favorece los movimientos de flexión y de extensión. Las articulaciones condilias, también denominadas elípticas o elipsoideas, se caracterizan porque una de las superficies óseas es una prominencia en forma ovalada que encaja sobre una cavidad de morfología elíptica, como es el caso de la articulación de la rodilla o la articulación temporomandibular. Las articulaciones de tipo esferoideas, también llamadas enartrosis, son las articulaciones más móviles y más complejas del cuerpo humano. En este caso, una de las superficies óseas presenta morfología esférica que se articula con una cavidad cóncava, como es el caso, por ejemplo, de la articulación glenohumeral o articulación del hombro y la articulación coxofemoral o de la cadera. Las articulaciones de tipo trocoideas o en pivote. Este tipo de articulaciones permiten el movimiento de un hueso sobre otro sobre su mismo eje. ¿Cómo ocurre con la articulación entre el atlas y el axis para favorecer los movimientos de rotación de la cabeza cuando estamos diciendo que no? Las articulaciones sillares, sinoviales celares, también llamadas en silla de montar o en encaje recíproco, son articulaciones donde una superficie cóncava encaja sobre otra superficie cóncava. Por eso se llama encaje recíproco. Este tipo de articulaciones favorece movimientos en dos planos anatómicos, lo que sucede, por ejemplo, entre el trapecio y el primer metacarpiano. Las articulaciones sinoviales planas, también llamadas artrodias, son articulaciones donde ambas superficies óseas tienen una morfología completamente lisa, favoreciendo el deslizamiento sobre un plano anatómico, lo que sucede, por ejemplo, entre las articulaciones de los huesos del carpo o la articulación entre la cromión y la clavícula. Equipo, agradezco mucho su atención y nos vemos en una siguiente entrega. Que sean felices.